¡Aquí! ¡Roo! Así quiero que hacerles una tonta invitación para que veamos un video en memoria de todos los gladiadores que partieron este año. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Viviste de tal manera que todos te recordaremos con mucho cariño y por siempre le daremos gracias a Dios por habernos permitido conocerte. ¡Aquí! ¡Aquí! Para darle un abrazo primero que suerte más contento que llegó tu tiempo que Dios te ha llamado para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé De volver a la flor Un día llegado que llegó Delante de mi Con el sol con el día De un sonido de la flor Échate vaso Sueldo Un sueño que sí se cumplió En todo el que nació amor Sueldo Un día llegado